¿Por qué no se ponen de acuerdo los miembros de mi equipo directivo, comúnmente el equipo directivo que le reporta al director general? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Pues tiene diferentes respuestas dependiendo de la perspectiva o de los factores que generan este desacuerdo o esta polarización. Vamos a verlo desde la perspectiva de la planeación, de cómo planea la organización. Y es muy común que las organizaciones no están realizando planeaciones participativas de alto consenso donde se permite libre diálogo entre los participantes, en este caso los miembros ejecutivos o directivos de la organización. Entonces cada quien lo que hace es su propio plan, el plan de ventas, el plan de compras, el plan de finanzas, el plan de operaciones, el plan de capacitación. No digo que no se estén haciendo encuestas entre ellos y conozcan sus necesidades, pero no necesariamente le dedican tiempo en las sesiones de planeación para construir juntos las cosas que se deben de hacer. Y ya después deciden qué le toca a cada quien. Entonces desde la perspectiva de planeación o planeación estratégica, como que lo importante es sacar la lista de proyectos y nada más ponerle un responsable. Pero no se le dedica tiempo al desglose de cada una de las líneas estratégicas y no se le dedica tiempo a que entre los directores discutan cuáles son las mejores formas en que juntos pueden sacar adelante cada una de las líneas estratégicas. Entonces acabamos haciendo planes donde todo lo de ventas le toca al de ventas, todo lo de compras le toca al de compras, todo lo de manufactura y productividad le toca al de operaciones, cuando en realidad el de operaciones tiene paros en la planta porque no llegan a tiempo las compras, los productos o los insumos. Entonces la productividad, si bien es de operaciones, tiene que estar perfectamente discutida y consensuada con acciones específicas del área de compras. Entonces regresando a la pregunta ¿por qué no se ponen de acuerdo los directores desde la perspectiva de planeación? Pues eso, porque no planean o porque planean de manera no sistémica, es decir, cada quien nada más hace su propio plan de manera individual y asume que los demás le van a ayudar, ¿verdad? Y en tercer lugar es que no existe una articulación correcta entre todos los directores y esta articulación que empieza porque se conozcan en términos de objetivos, metas, presupuestos, problemas, retos, clientes y demás, es prácticamente nulo, es decir, el de finanzas no sabe nada de cómo se llevan los procesos de operaciones en piso, en campo. Entonces es por esto que no se ponen de acuerdo, desde la perspectiva de planeación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!